No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad Cuanti más lejos te vayas, más te tienes que acordar Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar Pero algunas son olvidos y otras son cosas nomás Noches en la maleta, lo que no vayas a usar Son más largos los caminos pa' que vas cargados de más Ahora que sos mocito y apentás como el que más No cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar Y si sentir tristeza cuando mires para atrás No te olvides que el camino es pa' el que viene y pa' el que va No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad Cuanti más lejos te vayas, más te tienes que acordar Cuanti más lejos te vayas, más te tienes que acordar Cuanti más lejos te vayas, más te tienes que acordar No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad Cuanti más lejos te vayas, más te tienes que acordar Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar Pero algunas son olvidos y otras son cosas nomás Noches en la maleta, lo que no vayas a usar Son más largos los caminos pa' que va Cargados de más Ahora que sos mocito y apentás como el que más No cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar Y si sentir tristeza cuando mires para atrás No te olvides que el camino es pa' el que viene y pa' el que va No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad Cuanti más lejos te vayas, más te tienes que acordar Cuanti más lejos te vayas, más te tienes que acordar Cuanti más lejos te vayas, más te tienes que acordar No te olvides del...